hola a todos en el vídeo de hoy les traigo el unboxing de campaña 17 de tisu comencemos bueno acá me mandaron un perfume el nuevo que salió tisu starlet este no sé si lo tengo que vender y me quedo con la ganancia no se comencé alguien sabe me llegaron niles protection otra crema corporal vainilla y almendras muy buena acá tenemos una crema para el rostro blanqueadora de la línea esencial un delineador líquido de precisión de color glam vamos a dejar por ahí acá tenemos un organizador de maquillaje muy lindo acá un masajeador estos a bolilla tenemos crema depilatoria miel y manzanilla otra crema depilatoria me habían pedido dos muy bien mi vieja me pidió este esmante número 3 perlado ese tono muy lindo yo me pedí este tono esmeralda me volvieron a pedir este aceite multifunción de almendras que sirve tanto para el pelo para manos tenemos para cara este árbol de la vida este árbol de la vida muy bonito acá está el el práctico tico labial el labial que me vino fallado la otra vez y ya hice reclamo y recién el repartidor se lo llevó y me trajeron este así que espero mi cliente se conforme una máscara alargadora una máscara alargadora y acá están las revistas de campaña 18 campaña 18 campaña 18 y la de tisu negocios y la respectiva boleta bueno espero que les haya gustado este videíto dale like si te gustó disculpen mis uñas no tuve tiempo de pintármelas y será hasta la próxima gracias